El Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo pone a consideración de los interesados la oferta de cursos y capacitaciones para el ciclo 2018 con una promoción sin cuota de ingreso vigente hasta este lunes 5 de marzo. Depilación con todas las técnicas y secretos del sistema español y descartable inicia este lunes. Técnicas de masajes spa de dos meses de duración comienza el 12 de marzo y también en la misma fecha se inicia el curso de cosmiatría superior de cuatro meses. Estética corporal previsto en seis meses de teoría e intensas prácticas dictado por el doctor Walter Visconde con inicio el 16 de marzo. El curso de peluquería básica de nueve meses dará inicio al 19 de este mes en tanto el de colorimetría será ese mismo día pero a las 17 horas. Finalmente le contamos que el 30 de marzo visitará el Centro de Estudios la disertante y capacitadora internacional Sandra Maceo abordando las temáticas de pieles sensibles. En Misiones 1470 Centro de Estudios de Cosmetología y Estética cursos rápidos de excelente salida laboral avalados por la Asociación Argentina de Masajistas. Hasta ahora.